Pero ya íbamos saliendo a la carretera Cuernavaca y me dijo, oye, papá, ¿no le he avisado a mi amigo que no voy a ir? Le dije, oye, eso no se hace. Avísale. Entonces le habló por teléfono y le dijo el cuate, no, hombre, ya te tengo todo organizado, no seas así. A ver, señor Vial, ¿no? Yo le garantizo que mañana yo le llevo a su hijo hasta Cuernavaca. Y le dije, bueno, si es así, con mucho gusto. Y al día siguiente ya me hablan por un teléfono y ahí me informan de este desastre. Que es muy, muy, muy doloroso. Ya había arreglado todo legal para que yo no tenga alguna acción jurídica en contra de ellos, ¿no? Pero no hubiese sido mi intención. Dijo, ya estaba. Ya había fallecido, fue en el accidente y fue un accidente. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.